Si me inundé, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo soy poca, sé que te vas a arrepentir Así que tí, tí, cara, bóntame, tí, cara Que no sea te jala, sino que la cara Y uno que copre y tú hablas mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime Dijeronique, no te alteres, no te conviene Sabes que quieres que las ideas te ordene Sabes cómo son, tengo el 6, tengo el 2 Y yo quiero intentar, la copia son de 4 Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo Porque les dije bye bye, yo no los veo Y mis brazos ya no están, los maturé vos Porque ninguno rega, mirándome lejos Diga lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando, que quieras pagar mi luz Tengo varios logros copiándome la actitud Dime tú, dime tú Así que tí, tí, cara, bóntame, tí, cara Que no sea te jala, sino que te jara Y uno que copre y tú hablas mierda y nada Ahora estoy de frente, así que tí, 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 bye Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Tienen como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que hace pa' salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tucata Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo que hubiese que dice el resto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no pueden sacarme ningún cheque Yo quiero que tengo de risarte de salud Se sigo brillando aunque quieras apagar mi luz Tengo varios olor copiándome la actitud Dime tú, dime tú Ey, hey, pí, para pensar, pí, para Así que tí, tí, para puntamente Para que nos vate, para si no pate Yo no busco play, tú hablas mierda y nada Ahora estoy de frente, así que tí, 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 para Pí, tí, para puntamente Para que no sea te pague, si no pate Claro, yo no busco play, tú hablas mierda y nada Estás escuchando a Nahuel González